Si hay unos vehículos que no pueden faltar en los resúmenes del año de CD-RAS, esos son los superdeportivos. Hennessy, Lamborghini, McLaren, Corvette, Bugatti, Ferrari, Lotus o Porsche son solo algunos de los productores más exclusivos del mundo que nos han ofrecido en este 2019 interesantes propuestas. Boqueabiertos nos dejaba la firma americana Hennessy con su Venom F5, que hacía algo asombroso, robarle al Chiron de Bugatti el récord de vehículo de producción más rápido del mundo. Y es que sus más de 1.600 caballos consiguen una velocidad punta que supera los 480 kilómetros por hora. Este hiperdeportivo sustituye a la versión GT del modelo y monta un enorme motor V8 de 7,4 litros doblemente sobrealimentado por turbocompresor. El cambio es secuencial automático de siete relaciones. La atracción trasera. Tanto potencial repercute, claro está, en el precio. Entre 1,6 y 2 millones de dólares es lo que costarán las 24 exclusivas unidades del Venom F5. Turno ahora para el Deportivo Biplace Evolución del V10 de mayor éxito de la casa Lamborghini, el Huracán Evo. Estamos ante el flamante sustituto del LP610-4 de 2014, una montura que ha sido perfeccionada en cuanto a prestaciones y diseño. Estéticamente Lamborghini no altera la forma ni las proporciones originales, simplemente muestra refinadas soluciones aerodinámicas. El parachoque retoma la inconfundible y recurrente forma en Y, los cortes del capó se inspiran en las líneas del contact, la toma de aire sobre el faldón recuerda al murciélago y los escapes altos en posición central se basan en los modelos de mayores prestaciones de la gama Lamborghini. Su motor V10, un 5.2 atmosférico, alcanza ahora los 640 caballos de potencia. Firma un 0-100 en 2,9 segundos y una velocidad máxima de 325 kilómetros hora. Estamos ante el V10 aspirado con la mayor potencia específica. El 2019 nos dejaba una primicia en la factoría por excelencia de Woking. McLaren incorporaba a su flota su primer Gran Turismo, mitad deportivo, mitad Gran Berlina, algo inédito en el constructor de automóviles de lujo. Se trata de un vehículo ligeramente más grande que los deportivos de la gama es por series y super series. Mide 4,70 metros y es biplaza. Cuenta con un maletero bastante amplio con 420 litros de capacidad al que hay que sumarle los 150 disponibles en el capo. Estéticamente, el McLaren GT recuerda al Speed Tie. Pesa poco más de 1.500 kilos, 130 menos que el más ligero de sus rivales, gracias al aluminio y a la fibra de carbono de su carrocería. Llaman la atención las enormes tomas de aire laterales traseras, el alerón fijo y el difusor posterior. McLaren estrena en este deportivo un bloque V8 Biturbo de 4 litros con 628 caballos de potencia. Su velocidad máxima es de 326 kilómetros por hora y el 0 a 100 los completa en apenas 3,2 segundos. Otra firma que deslumbraba en los últimos meses era Corvette, que sacaba al mercado la nueva generación del Stingray. Todas las miradas del deportivo estadounidense se las ha llevado la versión convertible. El techo de lona es ya historia, ahora luce por primera vez en la historia un panel rígido desmontable con posibilidad de escoger entre tres materiales y acabados distintos. La luneta trasera es vertical y aparecen dos marcados contra fuertes traseros. Es unos 46 kilos más pesado que la variante Coupé. Esta versión cabrio será la primera en aterrizar en el mercado a principios del año 2020. Mecánicamente está dotado con el nuevo motor V8 LT2 atmosférico de Chevrolet, que equipado con el Performance Package Z51, es capaz de entregar 502 caballos de potencia. La guina al pastel la ponemos con el coche probablemente más caro del mundo. Nada menos que 8 millones de euros es lo que cuesta el Bugatti Centodieci. Tan solo se fabricarán 10 unidades del modelo que ya tiene, por cierto, a sus 10 exclusivos compradores. Un Chiron a lo bestia con 1.600 caballos de potencia, pero con modificaciones tanto en el diseño como en la mecánica. Bugatti lo crea para rendir homenaje a su predecesor, el EB110. Emplea un chasis monocasco de fibra de carbono que reduce 20 kilos el peso. Su estética combina las proporciones del Chiron con el diseño del EB110, algo que se refleja en las entradas de aire del paragolpes delantero y en las que lucen la parte lateral. Como elementos propios están los faros delanteros y traseros, el agresivo difusor y las dos salidas de escape dobles de orientación vertical. La mecánica también se ha potenciado. Monta el conocido bloque de 8 litros V16 con 4 turbos pero ahora con 1.600 caballos, 100 más de lo habitual. Como resultado acelera de 0 a 100 en 2,4 segundos. Alcanza los 200 kilómetros por hora desde parado en 6 y cruza la barrera de los 300 en tan solo 13 segundos. Su velocidad máxima de 380 kilómetros por hora.